Hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico soy Edwin Ortiz y en este video tutorial vamos a hablar sobre el filtro de punto de fuga en Photoshop vale no te lo pierdas y comencemos Bueno creativos para utilizar el filtro de punto de fuga es muy sencillo solamente necesitamos un área específica en la cual podamos ingresar ya sea un logo, un texto o una imagen en este caso yo tengo este edificio donde nos proporcionan esta área específica donde le vamos a colocar una publicidad de Google pero teniendo en cuenta de que esta imagen o este logo se acople perfectamente al área seleccionada y quede un diseño profesional para ello vamos a ir a la capa del logo vamos a ir con control sostenido y le vamos a dar clic en esta misma capa para que se nos seleccione ya sea nuestro logo, texto o imagen una vez ya hayamos seleccionado nuestro logo vamos a ir a edición y le vamos a decir copiar una vez ya copiado le vamos a dar control D para deseleccionar nuestro logo y le vamos a quitar visión a nuestra capa vale ahora vamos a ir a crear una nueva capa en la cual vamos a ir a filtros, punto de fuga y nos va a salir esta interfaz sigo esta nueva ventana donde va a salir por defecto esta herramienta de crear plano y lo que vamos a hacer es encerrar o crear una malla en todo nuestro diseño o nuestra área seleccionada vale por ejemplo aquí ya coloque esta área si de pronto necesitan modificar solamente le dan clic sostenido a estos puntos y pueden modificar esta malla una vez ya realizado esto vamos a darle control V para que se nos copie nuestro logo de Google y ahora lo que vamos a hacer es con clic sostenido vamos a arrastrar nuestro logo a esta área específica vale por ejemplo si necesitamos que este logo sea un poco más grande le vamos a dar a los comandos control T nos va a salir estos puntos de transformar y vamos a darle shift con alt y vamos a incrementar el tamaño por último vamos a darle ok y mire como nos ha quedado nuestro diseño aquí ya lo único es colocarle por ejemplo estilos de capa y efectos para que se vea un poco mejor por ejemplo voy a colocarle vamos a colocarle sombra paralela vamos a colocarle por ahí 45 vale vamos a darle ok y aquí ya nos quedaría nuestra área seleccionada con el logo de Google si también lo podemos hacer tanto con texto como imágenes por ejemplo aquí yo tengo el logo de este canal diseño gráfico y vamos a colocarlo en esta área y en esta otra vale para ello vamos a hacer lo mismo que en el proceso pasado vamos a ir con control sostenido a la capa del símbolo o el logo se nos va a seleccionar y le vamos a dar edición copiar y vamos a darle control D para deseleccionar vamos a quitar visión a la capa y vamos a crear una nueva capa vamos a ir a filtros punto de fuga y aquí yo ya tengo dos puntos de fuga que sería este cuadrado y acá el otro vale vamos a darle control V para copiar y vamos a llevar nuestro logo si a cualquiera de las dos áreas vamos a dejarlo ahí y luego vamos a darle nuevamente control V para volver a copiar nuestro logo y lo vamos a colocar en ese sector si vamos a darle control T para poder modificar su tamaño vamos a dejarlo ahí y le vamos a dar OK y con esto ya nuestro logo tendría el punto de fuga igual al de la caja espero que les haya gustado este tutorial no te olvides creativo en darle like comentar y suscribirte a este canal no siendo más nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!